Hace unos meses ya estaba en mi típica vuelta para comprar cómics, y me encontré con una nueva serie que llegó a México, Invencible. Y digo, acaba de llegar a México porque si aquí llegó en el 2015, el cómic en realidad ya tiene 12 años de viejo, estrenándose en el 2003. Pero bueno, a pesar de lo simple de su dibujo y caricaturesco del estilo, me llamó bastante la atención. Y oh sorpresa, es uno de los mejores cómics que he tenido el privilegio de leer en mi vida. Pocos cómics tienen la habilidad de parecer una serie de televisión en papel, e Invencible es exactamente el cómic que masteriza ese sentimiento. Con situaciones totalmente mundanas y un diálogo tan digerible y natural, que parece que estás escuchando a tus amigos hablar, y no la típica narración fuera de la realidad de un cómic de superhéroes convencional. La historia pareciera la cosa más sencilla del mundo y nada interesante. Nuestro personaje principal es el hijo de Omni-Man, un superhéroe todopoderoso que ni siquiera le cuesta trabajo salvar a la Tierra, al punto de que parece un trabajo común y corriente de oficina. Su hijo empieza a heredar sus poderes a partir de la adolescencia, y piensa seriamente sobre su nueva carrera de superhéroe, el cual se viene a llamar Invencible. Simple y mundano, así parece el cómic a primera impresión. Pero la calidad que guarda debajo del brazo es totalmente impresionante. No quisiera spoilearles nada, en verdad es muy difícil hablar de este cómic sin decir los shocks que me ha provocado la historia. Con plot twists increíbles que tiene que leer para creer. Te agarra con la guardia baja y empieza a tratar temas que te dejarán pensando durante días. Así de colorido y amigable como lo ven, tiene escenas bastante grotescas que impactan por contrastar tanto con su estilo y a la vez se le ven tan bien. Pero lo que más brilla en este cómic es el diálogo. Todas las personas que salen en este cómic son personas inteligentes, seres pensantes. Si estás acostumbrado a los estereotipos y a personajes irreales, olvídate de eso en Invencible. Las conversaciones de cualquier persona te dejarán impactado, al punto de que en ocasiones pareciera que estás viendo una novela, pero una muy buena con temas inteligentes. Los villanos llaman mucho la atención, porque son la parte más cómica del cómic en general. Este cómic te cambia la jugada y la acción interesante está cuando los personajes no tienen el disfraz. Ya que cuando se lo ponen pareciera que es un trabajo común y corriente, y solo hay momentos de diversión y de trabajo. Los verdaderos problemas están en otro lugar, en las relaciones, en esos problemas que no puedes meter las manos. Y este cómic demuestra que los peores golpes los da la vida. Un contraste muy inteligente que te enganchará desde el primer número. Lamentablemente su publicación en México se detuvo, y me dejó con muchas ganas de más, por lo cual espero que algún día regrese. Pero todavía pueden encontrarlo en los puestos de revistas o hasta en Sanborns. Si eres de las personas que piensan que ya todo ha sido escrito sobre los superhéroes, en especial en cuanto a los héroes superpoderosos que parecen no tener debilidades. Amigo, tienes que leer este cómic. Un cómic que demuestra que a pesar de tener todos los poderes del mundo, uno nunca escapa a los verdaderos problemas que te dejan pensando en el cómic. Y así como el personaje principal Mark, puedes aguantar todos los golpes de los rivales, pero no los golpes de la vida. A final de cuentas, nadie de nosotros es invencible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!